Ayer hablábamos de Guantier, de lo de los partidos. Y decía yo de que Claudio X. González era como el estratega del bloque, propósito. Y de la historia de los partidos, y de cómo se fueron integrando. Y cómo están en una etapa decadente. Y que no me den de echar la culpa a mí. Cómo yo recomendaba que regresaran a sus orígenes. Que no se mantuvieran en una política pragmática que los terminó desdibujando por completo. Hablábamos de la historia del PRI, de cómo surge después de la Revolución. Como PNR, cómo se transforma en el 38, como partido de la Revolución. Luego, cómo se transforma en PRI en el 46, y por qué. Y luego cómo entran en el acuerdo, cuando Salinas se convierte en los hechos. De facto, aunque no de jure. En PRI, a partir de ahí. Y decían que no era cierto, ¿no? Pero ya después, fuera máscaras. Y se asocian. Me dio risa de que hay un video. Donde está... CRI. Cuestionándonos a nosotros. A ver, búscanlo, que está interesante. Para los jóvenes. Yo decía ayer anterior, regresen a los orígenes. Y les puede ir mejor. ...con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI. Hoy nuestro aliado, pero ya democratizado. Y ayer sale un reportaje de la agrupación esta que yo llamo México en favor de la corrupción. La de Claudio X. González. En contra del presidente del PRI. Donde le sacan, que compraba terrenos cuando era gobernador en Campeche, baratos y que los vendía caro. Y le sacan no sé cuántas propiedades. 30, 40 propiedades. Pero toda una ruptura. Claro, algunos dicen, ¿por qué esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones? ¿Por qué se esperaron hasta ayer? Esto demuestra que este grupo hace política. Que lo que hacen es politiquería. Entonces, ya se están deshaciendo del PRI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!